Mi nombre es Pablo Castaño, tengo 24 años, soy egresado de medicina muy orgullosamente de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ahora soy médico en el Hospital San Vicente de Paul de Santa Rosa de Caballo. Uno no se espera cuando presenta la prueba de que vaya a ser el mejor puntaje del país. Para mí un orgullo muy grande de saber que hay un reconocimiento por todo lo que uno ha estudiado y todos esos años que uno estuvo aquí en la Universidad. Tienen la hemoglobina muy bajita, la tienen 7. Está muy decaído. Claro que no están muy hinchados los pies. No, no. No los tiene muy hinchados. Pero en la casa se le hinchan mucho. Sí, a veces se le hinchan. En realidad yo diría que un estudiante promedio, no siempre al que le va mejor es el mejor. Yo estudié con gente muy brillante, de hecho me gradué con una compañera que también obtuvo un muy buen puntaje. Fue la quinta mejor en todos los ECAES de medicina del país en el año 2010. Pero pues sí, me fue bien en la carrera. Tuve un promedio de 4.1. Me gradué con honores de estudiante distinguido. Pero yo diría en realidad que un estudiante promedio normal, nada extraterrestre. Lo que quiero es ayudar a la gente. Yo creo que cualquier cosa que uno escoja en la vida, ya sea como profesional, como trabajador, así no sea profesional, lo importante es ser una buena persona y perseguir lo que uno quiere. Y hacerlo con honestidad y con mucho respeto. Y esta vocación de la medicina requiere como la conciencia de servicio a la comunidad. Y yo pienso que es precisamente por eso que lo hago. En realidad llevo 4 meses ejerciendo la medicina, me he dado cuenta de verdad como es afuera del mundo. Es difícil porque esta es una de esas profesiones en las que uno está fácilmente o en el cielo o en el infierno. Hoy en día la medicina es muy perseguida. Hay una muy mala visión en este momento en el país. Pasamos por una crisis de todo lo que es la visión que tiene la gente en su imaginario de la salud, de las EPS. Pero pues ha sido una experiencia gratificante en el sentido de formarme y aprender como es el mundo de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!